En esta Navidad en Pani, queremos hacer una diferencia. Te presentamos Lotería con Causa. Súmate y gana por una Honduras Verde. Le puedes dar una vida mejor a más de 250.000 familias afectadas por el cambio climático. Compra la Lotería Ambiental que te regala 5 millones de lempiras como premio principal. Además, un premio de 100.000 lempiras, 2 de 50.000 lempiras, 5 bicicletas, 2 viajes al cajón con bonos de 5.000 lempiras y 2 viajes a Ratán para 2 personas, todo incluido. Fecha de sorteo, 30 de diciembre, patrocinado por Lotería Nacional y Mi Ambiente. ¡Gracias!